Ok, entonces ahora, para que ustedes aprendan, vamos a colectar una planta herbácea que es importante sacarla completa. Aquí lo que tenemos es una gramínea, una boácea, es una maleza que está creciendo en un grado, es una planta que es producida, ¿verdad? Y, bueno, tiene los bromos y probablemente se trate de bromos catárticos, es una especie que tiene una amplia distribución en Chile y en prácticamente todo el mundo. Entonces, cuando uno conecta gramíneas, se aconseja, ¿verdad?, colectarlas enteras, ¿verdad? No sacar un pedazo acá, como lo hicimos con el canelo, como lo hicimos con la naranja, sino que hay que sacarlas aquí. Entonces, para eso se necesita este instrumento, una picota. También se puede usar un cuchillo o una pala chica, de esas de jardineros. Los norteamericanos ocupan normalmente un destornillador, eso con punta plana, ¿verdad?, grande, que cumple la misma función. Entonces, la idea es sacar la planta y para eso nosotros hay que picarlas y sacar la planta. Entonces, aquí saqué la planta, ¿verdad?, con todas sus raíces, ¿verdad?, sus homorrisas. Entonces, este es el punto de la atención porque tenemos que seguir dando una muestra y vamos a pensar en un ratito más.